Esta confirmado. Son los actores ideales para esto. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. ¿Cómo chingados llegamos aquí? No le he pasado ni por hacer la guerra. Vamos con la manera de que te saques de aquí. La historia. No le he sido un tipo como yo. La flaca se va. Se va a descansar. Un momento, no termina ahí. Falta el desenlace.